Estoy tomándome el tren hacia Minsk desde Smilenska. La verdad que la ciudad me encantó, me quedé un poquito más de lo que esperaba. Bueno, comenzó la rechee un poco, estoy viajando en tren con la bici plegada. Tenemos el problema de que no sé si voy a poder cruzar a Bielorrusia. El otro día, como habrán visto, me agarraron con el pasaporte muy cerca de la frontera y tuve aquel problema. La cuestión es la siguiente, los argentinos no necesitamos visa para Bielorrusia, pero solamente si llegamos en el aeropuerto a Minsk. Estoy en territorio bielorruso, nadie vino a pedir un pasaporte, nada, y eso me preocupa más que si no hubiesen venido por el hecho de que no me van a poner el sello y después no sé cómo voy a poder salir de Bielorrusia. Podemos ver acá los vagones del tren, no tienen camarotes, la gente duerme en los pasillos, y después pasando por el pasillo y viendo cómo la gente va, cómo la gente está durmiendo. Acabo de llegar a Minsk, viaje cortito, 4 horas, no dormí casi nada, nadie me pidió pasaporte, me sigue preocupando, estoy ilegal en Bielorrusia, podríamos decir que sí. Bueno, vamos a ver cómo se va dando esto y no voy a estar tranquilo hasta no cruzar hasta Lituania, que pertenece a la Comunidad Europea. No te pierdas el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo, en donde te voy a llevar a recorrer la ciudad de Minsk. ¡Suscríbete al canal!